día 22 ante tus propios ojos este mundo a pesar de toda nuestra ciencia sigue siendo un milagro maravilloso inescrutable mágico y más de lo que nadie se puede imaginar hace un par de años descubrí el secreto y el poder mágico de la gratitud luego de esto hice una lista de todos mis deseos era una lista muy larga en aquellos tiempos no parecía que fuera posible que mis deseos se hicieran realidad no obstante escogí mis 10 deseos principales y los escribí en un trozo de papel que llevaba siempre dentro de mi mochila siempre que tenía la oportunidad sacaba la lista y la leía sentía todo el agradecimiento que era capaz de sentir por cada uno de esos deseos siempre lo hacía como si ya lo hubiera recibido mi primer deseo era el que más quería conseguir siempre lo tenía en la mente y decía la palabra mágica gracias muchas veces al día por este deseo y sentía como si ya se hubiese hecho realidad cada uno de los deseos de la lista se fue materializando mágicamente ante mis ojos cada vez que se cumplía uno de mis deseos lo tachaba de la lista y cuando tenía algún otro nuevo lo añadía uno de mis deseos de mi larga lista era hacer un viaje a bora cerca tras pasar una maravillosa semana en bora en el lugar exacto que había deseado me sucedió otra cosa hermosa estaba en el vuelo de regreso a casa y el avión hizo escala en tahití para recoger unos pasajeros el avión había estado casi vacío pero luego se llenó hasta los topes de tahitianos y de pronto la risa las caras sonrientes y la felicidad se hicieron palpables a mi alrededor mientras disfrutaba del corto vuelo con estas maravillosas personas me quedó muy claro cuál era la razón por la cual ellos eran tan felices estaban agradecidos se sentían agradecidos por estar vivos estaban agradecidos por estar en el avión sentían mutuo agradecimiento unas de las otras personas estaban agradecidos por el lugar al que se dirigían estaban agradecidos por todo podría haberme quedado en ese avión y dar la vuelta al mundo con estas personas era estupendo estar en esa compañía entonces me di cuenta de que había recibido mi último deseo bora era el último deseo de mi larga lista original y tenía ante mis ojos la razón por la que estaba en ese avión la gratitud te he contado esta historia para que te sirva de inspiración porque no importa lo grandes que sean tus deseos puedes recibirlos a través de la gratitud más que eso la gratitud te aportará una dicha y felicidad por la vida como nunca y esto realmente no tiene precio desde entonces empecé a utilizar la gratitud y la ley de la atracción hasta el momento en el que recibí mi deseo final de la primera lista hace más de cuatro años para que te hagas una idea de lo maravilloso de recibir todos mis deseos en ese tiempo cuando hice mi lista de deseos mi empresa tenía una deuda de muchísimo dinero y en un plazo de dos meses iba a verme obligado a cerrarla iba a perder mi casa y todas mis pertenencias mis deudas de las tarjetas de crédito personales sumaban una pequeña fortuna sin embargo en mi lista de deseos estaba tener una gran casa con vista al mar viajar a lugares exóticos de otros lugares del mundo haber pagado todas mis deudas ampliar mi negocio recuperar todas mis relaciones mejorar la calidad de vida de mi familia el primer deseo que recibí fue aportar felicidad a millones de personas a través de mi trabajo el resto de mis deseos cumpliendo mágicamente y uno a uno a medida que se fueron materializando ante mis ojos los fui tachando de mi lista ahora te toca a ti utilizar el poder mágico de la gratitud para hacer que tus deseos se materialicen ante tus propios ojos toma tu lista de deseos principales cuando te levantes por la mañana lee cada frase y deseo de tu lista Isa durante un minuto que ya has recibido tu deseo y siente tanta gratitud como te sea posible como si ya lo tuvieras ahora hoy lleva contigo tu lista de deseos mírala al menos veces al día sácala y léela y siente toda la gratitud que puedas sentir por cada deseo como si ya lo hubieras recibido si quieres que tus deseos se hagan realidad más rápido te recomiendo de tu corazón que a partir de hoy lleves tu lista en tu cartera y que cuando tengas algún momento lo abras la leas y sientas tanta gratitud como te sea posible por cada deseos cuando se manifiesten tus deseos ante tus propios ojos tachalos de la lista y añade otros nuevos y si eres como yo cada vez que taches un deseo de tu lista llorarás de alegría porque lo que parecía imposible se habrá hecho posible a través del poder mágico de la gratitud ejercicio mágico número 22 ante tus propios ojos primero enumera tus bendiciones haz una lista de 10 bendiciones escribe por qué estás agradecido relee tu lista y al final de cada bendición di gracias 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 y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible segundo al levantarte por la mañana toma la lista de los 10 deseos principales que has creado tercero lee cada frase y deseo de tu lista dedica un minuto a imaginar y visualizar que has recibido tu deseo y sienta tanta gratitud como te sea posible cuarto lleva en tu bolsillo el día saca la lista léela y siente tanta gratitud como te sea posible quinto hoy antes de irte a dormir toma tu piedra mágica en la mano di la palabra mágica gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día muchas gracias Gracias por ver el video